¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Al que me escucha lo pongo a gozar Al que me escucha lo pongo a gozar El paraíso de la dulzura 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 En mi barita encuentro yo Los dareles que le faltan a la luna El paraíso de la dulzura Hoy esa sí tiene la masa buena Mami que la masa dura ¿De dónde vengo? El paraíso de la dulzura Por eso a mi mami la quiero tanto Y barito no se apura ¿De dónde vengo? El paraíso de la dulzura Puerto rico yo te adoro Tierra santa, tierra pura ¿De dónde vengo? El paraíso de la dulzura Ven para que vea mi tierra Si mi palabra tú dudas ¿De dónde vengo? El paraíso de la dulzura